Una llamada le hago al choc, se deja caer en corretón Un trago de veneno, un narizazo, corgo un porro O canciones de los grandes, también códigos de polvo Viejas de varias nacionalidades, a mi antojo Este no es otro corrido de los tiempos duros Aquí hay billetes y sobra cale pa' volar el mundo Estoy agradecido con mis amigos y socios Hay que gozar que la vida es prestada y por muy poco Se oyen las bocinas de mi troca por las calles También arrancones cuando hay fea por delante Unas plebe locas porque quiero festejarme Pokémon, estos fish que osga mi coco en el on Sostengo mi mano en el aire tirándola así Prendo un árbol rojo, tomo un trago y me echo un pase El 713 la clave de mi celular pa' abrirlo Le llamo mi compita pa' que eche otro viajecito Me han de encontrar en Houston Texas pues aquí radico Swing in and penguin en las trocas con los correditos Hubo vidrios polarizados, asientos de cocodrilo Escamas de pescado, rines crómanos y limpios Se oyen las bocinas de mi troca por las calles También arrancones cuando hay fea por delante Unas plebe locas porque quiero festejarme Pokémon, estos fish que osga mi coco en el on ¡V Leave! Motto to I Quiero deception, rines cró皆さん de Dios ¡Vamos! M飴! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.